¿Qué complicada fue la separación entre Alfredo Adame y Maripaz Vanquels? ¿Qué opinará ella de las aspiraciones políticas del conductor? ¿Acaso tiene el carácter para lograrlo? Ahí está fuerte lo que nos dice. Maripaz Vanquels, exesposa de Alfredo Adame, reapareció ante los medios después de la tan tormentosa separación que tuvo con el actor después de más de 25 años de matrimonio y los dimes y diretes sobre las causas de este divorcio. Maripaz, confiesa si después de los ataques mediáticos de su expareja guarda algún tipo de rencor. No soy una persona rencorosa y es el padre de mis hijos y yo no quiero generarles a mis hijos un rencor en la vida, ¿me entiendes? Yo he luchado porque mis hijos vivan tranquilos. La menor de las Vanquels detalla si estuvo dispuesta a entablar un contacto pacífico con Alfredo Adame después de la firma del divorcio. Esto para finalizar con los señalamientos de abuso de confianza que este estuvo en su contra. No de ninguna manera, no bueno, no es una persona que se pueda llegar a una cosa pacífica. Yo en un principio eso pedí, eso solicité, que fuera de una manera tranquila, pacífica, porque al final de cuentas son tres hijos que tenemos en común y que nos vamos a tener que ver al resto de nuestra vida porque pues se van a casar, se van a tener hijos, pero pues desgraciadamente no se pudo. Entonces yo, si ustedes se han dado cuenta, yo me he mantenido en paz. Yo he sido muy tranquila, muy pacífica, a pesar de que muchas difamaciones, muchas cosas que se me han dicho a mí. Si menciona que es una persona con la cual no se puede hablar, ¿estas aspiraciones políticas le serán fáciles si se llega a convertir en alcalde? No tengo idea, la verdad, pues no me gusta tocar el tema, ya es su vida y le deseo mucha suerte. Muy cautelosa, Maripaz, muy cautelosa. Sí, como dama. Muy prudente, óigate. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.